Sí, sin duda hoy recordamos con tristeza un aniversario más de lo que fue la llamada noche de los lápices en la cual, como todos recordaremos, varios estudiantes que en su momento luchaban por los derechos de los estudiantes en sí, por el boleto estudiantil, tuvieron el peor de los fines, que fue terminar con la represión hacia ellos y la desaparición de algunos de los compañeros. Entonces, sin duda, como te decía, es un momento muy triste y que lamentablemente año a año cuando llega esta fecha nos toca muy dentro del corazón a los jóvenes, por sobre todo, que participamos en política hoy en día. Principalmente, se me ocurre, digo, no olvidarlos, ¿no? No, no, por supuesto que no, no olvidarlos y luchar siempre para que esto no se vuelva a repetir y invocar a los jóvenes para que día a día sigan participando y que tomen esto como ejemplo y que no les requiera un miedo o como se trataba en su momento, ya que hoy en día las garantías que ofrece el arco político para poder participar son mucho más favorables y más comprometedoras con la causa de todos los jóvenes. ¿Qué reflexión te deja esto que pasó y que es una de las páginas negras de la historia, ¿no?, de nuestra historia contemporánea? Lo que te decía recién, valorar la lucha de estos compañeros que sin miedo a nada fueron contra los, en su momento, contra los militares, que mucho, o sea, ellos luchaban por un objetivo que hacía poco tiempo habían conseguido, hacía poco menos de un año que habían logrado su boleto estudiantil y de repente con este último golpe militar se los despojaba de su logro más pronto, ¿no? Y bueno, a nosotros, como te decía, nos toca muy de lleno y hoy en día nos llena de ganas para seguir adelante luchando por los intereses de los estudiantes, sobre todo. Luis Quiroga, podemos decir, sos el representante de la juventud dentro de la lista del Frente para la Victoria para estas próximas elecciones, bueno, y nuevamente ya prácticamente poniéndose en marcha en esta campaña de cara a las elecciones del 27 de octubre. Bueno, ¿cómo está esa campaña? ¿Qué tenés para contarnos al respecto? Bien, bien, seguimos trabajando al igual que en la campaña anterior, doblando los esfuerzos para poder ampliar el pequeño margen que obtuvimos en las elecciones anteriores y tratando de llegar a los jóvenes, a los centros de estudiantes, reivindicándole las políticas que hoy en día este gobierno da, como son la creación de más de mil escuelas. Hace poco tuvimos una creación de una universidad en Río Gallegos que nadie iba a pensar que en algún momento se iba a hacer una universidad de odontología, de máxima tecnología en Río Gallegos. Hemos llegado a universidades nacionales, las políticas para los estudiantes, de hecho tenemos una diputada dentro del Frente, la diputada Pan Rivas, que ha sido la creadora de una de las leyes para que los centros estudiantes se realicen de forma obligatoria dentro de las escuelas. Para nosotros es una ley muy importante, teniendo en cuenta los tiempos de detención que se dan hoy por hoy. Hace poco más de un año tuvimos en Buenos Aires toma de colegios y demás que terminó con las pequeñas persecuciones de algunos estudiantes, pero que bueno, se sintieron perseguidos en su momento. A continuar trabajando entonces para el 27 de octubre. Sí, sí, sin duda llegando a los barrios, tratando de llegar a los centros de estudiantes y acompañando a cualquier grupo de jóvenes que levante sus banderas por una causa en común y que siempre y cuando estén bien organizados que es lo que nosotros anhelamos, la organización de los jóvenes.